Un ángel, viajero en una hamaca, se acerca, no lo dejes pasar. Quiere llegar hasta tu lado, para dar a tu vida verdad. Un ángel te quiere conocer, recíbelo, es la oportunidad, de darle a tu vida ilusiones, ¿dónde está? ¿Quién será? Ya se fue. Lo sientes, hay que aprender a verlo. Ya sé que un día llegará, tal vez lo buscas, quizás con desconfianza, lo quieres y no lo sabes ver, porque un ángel, viajero en una hamaca, se acerca, no lo dejes pasar. Nunca lo dejen pasar al ángel. Corremos el telón, es un magnífico telón, firmado por Mario Banarelli, que está en San Telmo, esta república maravillosa, mágica, desde 1900... Bueno, corran el telón, así lo vemos a Banarelli, me alcanzan un sombrero azul, porque será condecorado con la orden del Chapó, por haber hecho trabajar a toda la gente del espectáculo. Chapó, que quedan pocos. Sí, sí. Bueno, Mario, San Telmo, yo empecé en 1966, y vos, el repecho... Unos años... 67. 67, sí. Pensaste a construir antes, fue un lugar maravilloso que también desapareció de San Telmo. No, está intacto, pero cerrado, ¿no? Este... ¿Cuántas películas hiciste en tu vida? Películas, noventa y nueve. Noventa y nueve. Todo el cine argentino, la historia del cine. Y un año después del repecho, se abrió... Venga, para acá. Debutó en Botica, 1967, vos, ¿no? No, en 1969. ¿Vos en 1969? El 9 de mayo de 1969. Muy bien. ¿Saben quién es, no? ¿Lo presento? Rivero. El Muni. Gente de esa que ya no queda, de los Rivero, Rivero. Va a tener su próximo lugar. Estamos en tratativas ya... ¿En qué lugar? Una buena novedad. ¿En San Telmo? El almacén de Rivero. ¿Pero dónde? ¿En San Telmo? San Telmo, sí. Bueno, por favor. Permiten un momentito, quiero mostrarles toda la gente de San Telmo. Bueno, la calle. Se pregunta gente de mi trup, si se hace dinero en San Telmo. Ustedes vieron que la gente tira monedas, trabajan con la gorra. Y creo que... A ver, vamos a preguntarle a ellos acá. Acérquense, por favor. ¿Están muy preocupados con lo que ganan los artistas callejeros? Preocupadísimos, porque no ganamos nada. Ah, ¿no? ¿Vos también? ¿Vos también, Carlitos? Malísimo. Esperamos que vuelen monedas y visitas al sombrero. Sí, señor. Mucha plata queremos. Necesitamos. ¿Vos qué decís, Carlitos, desde arriba? ¿Cómo se ve la cosa abajo? Sí, está dura. Está dura. Está dura arriba y abajo. Porque no hay un mango, viejo. ¿No? No hay un mango. ¿Los han limpiado con piedra? Sí, señor. Con piedra poca. Pero jale un chico que viene de Brasil, tipo turista. Venga. ¿Cómo va usted? ¿Va usted? ¿Va usted? ¿Cómo gana su dinero, Santelmo? Vaya adelante. Muestre a la gente de todo el país. Maestro, prepárales. ¿Tú te llamas? Sí. ¿De Brasil? Sí. ¿Gosta, Santelmo? Sí. Diariamente, ¿Vos sé cuánto gana cada domingo? Eh, muy poco, ¿no? Muy poco. Estaría que... Por la DGI. Y el acto ustedes saben cuál es. Llegar hasta la gorra y unas maneras. Gracias, maestro Pugliano. Vengo para acá gente que ha conquistado. Bravísimo. Muchas gracias. Pensad que este chaleco era mío. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Estos de Santelmo al mundo. Hola, buenas noches. Bueno. Vos estás en la tapa de los libros de Aldo César. Y el gran honor de estar en los libros de Aldo César que nos ha llevado a muchos lugares del mundo, muchos más de los que hemos sido realmente. Pero ustedes empezaron Santelmo a Santelmo, ¿no? Sí, señor. Nuestros primeros pasos fueron allí en la calle. Después la esquina te la robaron los de atrás, que después voy a ello. Éxito en todos lados. Sí, por suerte sí, digamos. Pero ya no la gorra, sino teatros. Teatros, sí. Teatros. Teatros con muchos proyectos. Estás en una estampilla también. Así es. Somos como del Grammy, San Martín. No te puedo creer. Así es. Vos parecías mayor. No sé esas cosas, ¿no? Uno a veces siente como un frío que le corre la espalda y no sé por qué. Que es la fama. Claro. No, deben ser las lenguas por atrás de la estampilla. Las hacen así para pegar la estampilla. ¡Ah! ¡Qué viciosa la petista! Es increíble. Pero acá hay una mujer que dejó, mejor dicho, está en... Tendría otro. ¿Qué tal? ¿Cómo le va a esta chica? Estoy... ¿Cómo le va a este joven? Estoy haciendo crítica de arte. Estoy en eso porque... No da la profesión de artista. No, no, no. Pero creo que hay un buen estipendio para esto. ¿Así? Estos son artes... Yo le pregunté a este joven... Carnival Glace. ¿Cómo? Este es un arte, el que le voy a mostrar ahora, que se intitula Carnival Glace. Como papel glace, ¿vió este chico? A ver, muéstrenme una pieza que yo paso al lado de... Sí. Digamos que el Saldívar, este joven, yo ahora soy más crítica que él. Mejor. Mira, contále allá, contále allá, por favor. Sí. Las señoras de su casa quieren ver estos... ¿Usted es el dueño de la sirena? Conserven, por favor, a saber. Sí. ¿Esto sería arte Carnival Glace? Carnival Glace. Ah, es lo mismo. Es lo mismo. Con una cintita y eso. ¿Vendría a ser de Brooklyn, de los bosques de Brooklyn, digo, de los puentes de Brooklyn, de los Estados Unidos? Sí, claro. De allí lo tiraban cuando terminaban de usarlos. El agua, las cuares, ¿cómo es? Cualquiera de las aguas, claro, porque hay muchos puentes. El River Cide. El River Cide patente. Bueno, entonces... ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Esto sería, a saber, esto para tomar y esto... El agua. Vaso de noche. Esto es vaso de noche. Ah, ¿pero para noche o para tomar? Para lo que vos quieras. Bueno. Es indistinto, están observando. Sí. Bueno. Entonces, un color para mí un poco lavado, tendría que tener más color. Es color tango. Ah, perfecto. ¿Sabes cuál es el color de color? Sí. Caléndula. Caléndula. Sí. Ah, vendría a ser. Bien. Estas copitas pueden servir para muchas cosas. A saber, para hacerse un baño de ojos también. Bien. Hay mucha gente que chupa por el ojo. ¡Clarooo! Nadie está limpio de nada. Por eso salió lo de la paja del ojo ajeno. ¡Clarooo! Mucho bis. ¿Cómo sabe uno estas cosas? Los refranes... Cuéntale bien a la gente que no le den nunca el éxito. ¿Y esto que vendías en una mantequera? ¿Algo así? ¿O que será? ¿O qué? ¿Para qué? Hoy para margarina. ¡Claro! Menos... ¿Cómo se llama? Menos colesterol. Ahí está. ¿Esto es una campana? ¿Suena este joven? No, no sé por qué. Porque es una alcancía. No tenemos ni una moneda... Observen para poner monedas hoy en día que... Acá para el que zapatea. Sí. Saldívar debe estar temblando donde esté viendo que le está sacando el trabajo. Por favor, perdonen que les deje un momentito porque estoy en la plaza de San Telmo. ¿Ustedes se llaman? Silvana Gril. Y Leonardo. Bueno, bailan en la parte de atrás donde no están ellos. Sí, abajo del ombus. ¿Abajo del ombus? Claro, ahí. Se está secando ese ombus porque están tirando mucha plata. Así que vos sos el cana que no dejás trabajar en esa esquina a nadie. Es de papá. Es de papá. Es de papá. Pero en realidad vos sos con Cristo. ¿Cómo? Se la gano de alguna ley, papá. No, ustedes trabajan bien. Es viejo. Es viejo. Tiene chequinteto. ¿Cuánto están sacando, más o menos? Sí, ocho años. ¿Cuándo se fue aquel? Hace mucho que estamos. Ocho años. ¿Ya se compraron tres casas, cuatro casas? Sí, dos. Dos casas. Muy bien. Bueno, una noche tan azul y con gente tan importante del espectáculo, que son esencialmente la historia de ese barieté callejero y delicioso que alguna vez en Hamburgo la gente cuenta, no sé si es verdad, Marlén, el ángel azul, así actuaba con su galera. Y antes lo había hecho en las calles de Hamburgo. ¿La vemos? No sé. Dueña de todos los ángeles, como dice Manuel Puig. No sé. 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 un creador y ustedes que se van a hamburgues les dejo a marlene ustedes que son del varieté un poco más de música de varieté que yo voy a darle la orden del sap a mar cuántas obras de teatro mario cuántas obras de teatro 520 escenografías y escenografías y muchas veces el vestuario y televisión televisión y ses 785 programas por eso le quiero pagar como se hace en santelmo quédese con el vuelto corremos el telón de mario vanarelli para volver enseguida con ustedes en una noche en la república de santelmo con todos esos personajes personajes del varieté que hace sonreír a cuanto turista llega a buenos aires gracias enseguida volvemos un ángel viajero en una hamaca se acerca no lo dejes pasar quiere llegar hasta tu lado para dar a tu vida verdad un ángel te quiero un ángel te quiere El viajero en una hamaca Se hace... El telón de Banarelli de San Telmo, esa república maravillosa donde los artistas logran que el público de todas partes del mundo que pasan los domingos y se recrean. Bueno, ustedes tienen en sus casas de todo el país este viernes este show. Bueno, Alicia Orlando, ¿qué esquina te rindió más? Defensa y Humberto Primo. Muy bien. Para ustedes, el esquinazo. Por Alicia Orlando y su compañero. ¡Suscríbete al canal! Muy bien. Muy bien. Con los caché de hoy. Muchas gracias. Pero qué cosa, qué maravilla. Que el decorado es bárbaro, se los muestro un poco. Estas estatuas han sido traídas desde San Telmo. Son de la colección San Telmo, maravillosamente naturales. Las cuatro estaciones, la Julieta y Dante, Dante con ese farol en el Ponte Vecchio esperando a la Beatrice. Mala, vea la lengua del Dante, tan elegante. Pero la pata sobre el piano, Dante no nos haga eso, tenemos que devolverlo mañana. Gracias, tante cosas, qué destino tuvo. Lo encantaban los ángeles, pero este Dante, no sé si va a llegar a mucho. Buenas tardes, Tita y Gardel, qué gusto. Chona, vendiendo, ¿cómo me va la venta? Vendiendo cosas artísticas, anda esto a precios muy módicos. Les explico a saber. Son todas ángeles, ¿no es cierto? En diferentes circunstancias, como quien dice, todo de plata. Plata griega, romana o argentina, no sé, es lo mismo. Todos vienen a ser... El cuerno de la ambulancia. Claro, de la ambulancia. Y este vendría a ser otro cuerno, es el cuerno de la gallina. Ah, y de la paloma poniendo el huevo, ¿no le gusta? Acá está, qué linda, acá está, porque están los nenitos adentro, que son los nenitos. También tiene para volar. Son esos huevos que mañana serán palomas. En efecto, este joven. En efecto. Y el vaibiscuit que tiene al lado. Ay, qué hermoso. De yeso, hermoso. No. Sí, y esto viene a ser de yeso, pero grande. Debe ser un poquito más caro. Claro, un poquito de oro, ¿será? Bueno, la señora, a saber, lo va a explicar bien. Yo ya les expliqué bien. No, lo suyo es didáctico. Yo creo que la gente aprecia lo suyo, Chona. Bueno, estoy segura, segura. ¿Cómo está ese muchacho del salíbar, nervioso? Porque yo estoy aprendiendo. Sí, le está sacando el fuego. Pero a pasos agigantados. A saber, la señora, ¿ah? Seguirá explicando. Ay, Chona, Chona, qué confundida te veo. ¿Cómo es la cosa? Esto, son todas piezas de la Belle Epoque. Esto es metal plateado, son de WMF, es alemán. Esto es porcelana. Jesús en vez. Chona porcelana, de ánfora. Maravilloso, maravilloso. Y esto, bisquí, de cebre. No te lo podés comer ni que quieras. Nada. ¿Precio módico por un casual? Precio módico, Chona, pero te vas a tener que aprender otra cosa. Bueno, la feria tiene cosas módicas muy bárbaras. Pero también antigüedades maravillosas. Como esta de la antigüedad de Spallarol, que mandó esto, que es joya, maravilloso. Y el problema del dinero nos sigue preocupando. Acá tenemos a Tita, que pregunta todo el día. Y pregunto de verdad, ¿dónde hay un mango, viejo Gómez? Los han limpiado con piedra pobre. ¿Dónde hay un mango que yo lo he buscado, con lupa y linterna, y estoy afiebrado? ¿Dónde hay un mango para darle la cara, si es que se lo deja dar? ¿Dónde hay un mango que si no lo encuentro, nos podemos... Pero si vos vas a Santelmo, que los periodistas, vos vas a Santelmo y te llenás este sombrero de plata. Así es el bañete. Pero no ves, o tal y o boticado, que la razón la tiene el de magia. ¿Es verdad? Que a la honradez la venden al contado, y a la moral la dan por monedita. Que no hay ninguna verdad que se recita, frente a cien mangos, moneda nacional. Que vamos a resultar, haciendo el moralista, un disfrazado sin carnaval. ¡Qué atrevido! Maestro, no lo acompañe. Acá le presentamos al maestro, es un extracto de maestro, pero maravilloso. Por su actuación, maestro, hasta que pague la... Pero, señoras, los cien mangos me los llevo yo para el boceto de... Señoras y señores, es un placer, todo en oro, como estas obras fantásticas que nos mandó el señor Valladol, como les dije. Los charleston en oro de los Branson, pero ese oro que solamente hay en Branson. Please, maestros, charleston. Los charleston enero. Son. 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Aquí Cosquín! Momentito Yo esto lo bailaba con Mercedes Sosa Pero hoy lo voy a bailar con María Marta Serralima Después que corramos el telón de Banarelli María Marta Serralima con ustedes Gracias chicos, repártanlo Es una fortuna Gracias por ver el video Un ángel viajero en una hamaca Se acerca, no lo dejes pasar Señoras, señores Esto es un balcón de San Telmo con cortinas Pintadas por los realizadores de ATC Lo hizo uno pero quiero que figuren todos Dijo él Así que para mí es un placer Que ellos han realizado como creadores y artistas Este telón Ustedes siempre discretos, callados Son lo mejor que nos acompaña Pero a partir de este momento Pueden retirar la cortina Dejar que se vea la cámara negra Que represento en este momento Y lo prometido, señoras y señores Alguien que va mucho por San Telmo Pero en general está más en Miami Les canta como a ti te gusta Una canción de María Marta Serralima Te estoy queriendo como a ti Te gusta que te gusta que te quieran Te gusta que te quieran Te estoy besando como a ti Te gusta que te besen Y mientras nuestras almas se sinceran Nuestros cuerpos unidos se estremecen Te estoy contando lo que a ti te gusta que te cuenten Te estoy callando lo que a ti te gusta que te callen Sabemos que los ojos nunca mienten Y dejamos que a miradas nos estallen Yo sé como a ti te gustan las caricias Recorriendo lentamente tu sendero y me duele Cuando tú las desperdicias A sabiendas de lo mucho que te quiero Yo sé como a ti te gusta casi todo Tus manos me dan tanto como piden Sin embargo, no sé cuál es el modo Como a ti te gusta que te olvide Yo sé como a ti te gustan las caricias Recorriendo lentamente tu sendero y me duele Cuando tú las desperdicias A sabiendas de lo mucho que te quiero Yo sé como a ti te gustan las caricias Yo sé como a ti te gusta casi todo Tus manos me dan tanto como piden Sin embargo, no sé cuál es el modo Como a ti te gusta que te olvide Sin embargo, no sé cuál es el modo Como a ti te gusta que te olvide ¡Wow! ¡Hola! Mirá, vamos igual a saber No, te lo vas a llevar para... Así, normal Realmente un placer nuevamente Nos queremos, además cabemos en cualquier sitio Vamos por San Telmo y tenemos la plaza para nosotros no tenemos como pagarte la gentileza, el cariño bueno, diremos donde estás actuando esta noche porque teniendo esta noche show está hoy aquí el único lugar en el mundo que has actuado el único lugar de Buenos Aires por lo menos en el que no trabajé nunca hasta ahora que es la costanera vamos a hacer como este William, un ballet mirá vos, esta estatua que ya han puesto en la costanera esperándote Sandia Ligueri Jazz, Vende Cassette Vende Cassette, que bueno mejor dicho, como lo llaman ahora y vamos a recordar ese encuentro maravilloso que tuvimos para presentar a la Marque estuve con ella antes de venir hace tres semanas en Miami, Bárbara te hizo el cuartito para vos el baño es mío es el baño de María Marta porque yo siempre uso mucho el baño entonces ella me lo hizo para mí hay una cosa muy importante, que veas este momento de esta noche, porque vos no lo viste total no, ahora lo vamos a ver la Marque disciplinada, intuitiva creadora y personal se atrevió a realizar un sueño cantar Volver con Gardel y en 1964 para todos esta noche aquella experiencia pionera con Gardel en la pantalla y libertad en escena y realmente estuve charlando con Gardel y me dijo que algo que desea de toda la vida y de donde está querría cantar con usted ay, me muero es mi sueño pase Charles de Chico No Barro y Lepera sí, es el tema de Lepera hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo ya no puedo continuar espiando día y noche tú llegar a adivinar ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa ya me llamo muchas gracias estaba ahí estaba ahí ya lo habías logrado lo había logrado no, no María Margarita está muy solicitada María Margarita Charrarín María Margarita ay, pero muchas gracias qué lindo todo conviene todo San Telmo que eres en Asia hasta Córdoba muchas gracias qué preciosura María Marta quiero darte una sorpresa más aparte del Dante que está vendiendo tu último compact está tirada por el suelo hagan algo por favor porque la gente cree que son de yeso sí, porque yo hasta yo no creíste, ¿no? cuando se preguntaron parate, parate ay, ay, ay ay, ay baje las estatuas baje las estatuas de ese pedestal que tienen en San Telmo gracias vengan por favor ahí está vean, para que todo es televisión verdad no queremos engañarnos mucha gente estaba llamando bájenlas de yeso cámbienlas véndanlas en San Telmo que se vende por muy poco dinero ¿les va bien a ustedes allá? sí, nos va bien hacen su dinerito habla acá por favor si nos va muy bien es muy lindo a Dante vos mirá que noche has tenido Gardel y Dante sí, increíble no creo que no con la luz y todo con la luz la luz de como como Libertad de la Marca en la entrada de Nueva York con el farolito que le regaló exacto vengan por favor todos acá venimos de Rivero vos nunca pensaste que va a estar Rivero también venga no, no es igualito Gardel, Rivero le espera y nosotros que somos el dúo dinámico por favor una musiquita alegre del bañete para toda esta gente que hace el espectáculo cotidiano de la calle que placer es para la gente que viene y para nosotros que ustedes visitan a los ilusatijas esos ilusionistas que hacen las penas desaparecer señoras y señores enseguida volvemos con más canteros corremos el cerón y muchas gracias que sueña un día cantar como cartel una canción la moda un ángel viajero en una hamaca se acerca no lo dejes pasar quiere llegar hasta tu lado para dar a tu vida un ángel viajero bueno no es un telón es simplemente le estoy poniendo el hombro a ATC y a esa plaza maravillosa que Peña cuida también el arquitecto Peña ese Santelmo que hace 30 25 años ellos un maravilloso fileteador que ya no está con nosotros pero está en el espíritu de Santelmo hizo el cartel de esa botica de ese momento hoy están los fileteadores de hoy en la feria ya tienen hasta un magnífico libro que el fondo de las artes ha editado y aprovecho para agradecerles una nota que me enviaran diciendo que Amalia Fortabá y el directorio una nota firmada por Francisco Bullrich estaban muy felices y contentos que al haber tenido este año el premio trayectoria está en televisión bueno ustedes están en la feria es un negocio redituable no pero es un placer es un placer que les dice el público cuando los ve trabajar esos que vienen de todas partes del mundo que es un trabajo único acá y que gusta muchísimo muy bien su nombre Alfredo Martínez el suyo José Espinosa y el creador de esto el maestro León Untroy Untroy es el León bueno yo quiero aprovechar para les dejo el micrófono porque en realidad tengo tanto equipo encima bueno acá hay dos jóvenes que nacieron en la época de botica de tango es un hombre doctor Ezequiel Ezequiel y usted Florencia bueno Florencia es un ejemplo de los chicos de los Bransen la semana pasada iba a ser de Nacha que hacía tantas cosas que cada día está más joven y ella dijo no no yo no lo siento no 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 lo quiero hacer pero le paga y me dijo no 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 es una cuestión de dinero yo tengo el equivalente a principios ella nos dijo a principios que es una cosa que casi todo el mundo se olvida que existe así que Florencia le digo te voy a regalar igual y se pintó Alfredo esta cajonera para que guardes todos tus sueños y tus convicciones bueno y a la esquina de defensa están ustedes el taita de defensa ¿qué bailan ahora? la cumparsita la cumparsita de su vasto repertorio es el único tema que saben pero como ha recorrido el mundo observen los detalles de este paita ella una muchacha que pisó el pucho de media calada está calada en la zona por eso dice este tipo de media son muy buena gente todos los domingos divierten al mundo como lo hacíamos nosotros en la botica haciendo participar y bailar tango él baila de oído un estilo criollo puro ella ha usado la línea bandoneón para la zona de la pancita y y si nos corremos en cualquier momento hasta el ombú de San Telmo bajo el ombú mirá la liga que hicimos vamos a ver la liga un poco en detalle la gente se excita los hombres vuelven todos los domingos hay gente que no se fue todavía y estos son los de bajo el ombú mucha gomina ella toda de encaje está encajada bajo el ombú mona la rubia y la Orlando y el otro que llaman por el mundo los miran como diciendo es otro estilo un error puede ser fatal hay alemanas que se vuelven locas lo llaman el chino Montenegro y esa San Telmo tan llena de sabor de espíritu de gracia tiene puesto que a veces los domingos son concursos de gracia fantasía creatividad fantástico cerrando las dos parejas a ver si no los hace llevar presos si los lleva y la Orlando en el fondo también tiene ese corazón en San Telmo ella vive montada es una cosa que por eso los falladores le ha hecho una montura de cuero para tanto dale y saca la Sandra también para que y el morocho a la gloria cuidado no me la embarace a la gloria porque una gloria embarazada sería terrible y para el otro Branson le vamos a regalar el libro del fondo de las artes porque si no que ella se lleve todo vos tenés los mismos principios padres ejemplares bárbaros como estatuas se quedan no se mueva nadie que lo leas bien por favor quietos quietos esta parte es mágica las estatuas blancas las estatuas del tango y acá frente a la casa de un creador desde bastones presidenciales hasta ¿cuántos años de tradición tienen ustedes? 250 años 200 años con la plata pero acá tenemos la vendedora que cumple 29 años en la botica que les va a ofrecer al público gracias su versión de no perder los estribos muchas gracias a saber entonces allá estamos bueno estoy aprendiendo esto que no perder los estribos las rastras que uno se las arrastra igual después estos son mates mate ¿qué es esto? de plástico este chico este sería de porcelana este es el que le gusta leto patente patente bueno esto sería para los caballos desbocados ¿no? que no conocemos acá ninguno y esto sería una ¿cómo se llama? un para pegar como se dice no un rebenque así que ahí están unos chicos también haciendo cosas con mates de plástico usted es mujer golpeada no faltaba más estos son cinturones de castidad para gauchas ay que lindo ¿me lo llevaré puesto por un casual? no sé yo creo que usted tiene que disfrutar eso podría verse chona podría verse tranquilamente ¿será? este joven ¿hacer una exposición nuevamente en el museo de bellas artes? no la próxima exposición es en parís en parís valiente mirá todo lo que tiene esta noche acá el domingo no falta en el santelmo por favor yo creo que cerrando a esta montura no nos habló ¿quién ha montado aquí? ay a ver venga este joven porque ya nos hicimos amigos cuéntenos ponga la patita acá es así ay que lindo esto es ideal para bailar malán póngala adentro viene adentro está adentro no afuera ay que no me va adentro vio ahí está ahí está qué hermoso esto a ver el otro a ver el otro a ver la chona con esto tranquilamente podría ser de holandesa también ay este joven estuvo pero yo tengo miedo que pierda los cascos pero los brancen les van a dar una audición de cómo ella puede hacer ella va a hacer una audición en brancen ahora a ver si le saca el trabajo adelante los del fondo son de tango así se quedaron se quedaron absortos bueno este es el papá a ver venga te felicito por los chicos señoras corremos nuevamente el telón los ángeles no tienen espalda y lean lo que escribió el autor ese león de los filetes que sigue en el espíritu de Santel enseguida volvemos con un final por toda la compañía 5.000 estrellas de la calle juglares de hoy un ángel viajero en una hamaca se acerca no lo dejes pasar un ángel viajero en una hamaca bueno los ángeles no tienen espalda dice pero esto es un telón chaleco que hizo la gente de la realización de ATC bueno yo quiero coronar a una persona que cumple 28 años en la historia de Botica una chica que era de Dostoyevsky que hacía clásicos y que una muy buena actriz dramática iba por los pasillos de Canal 13 y un día me dijo este chico perdón ¿cómo decías? aún casual este chico está muy contento de hacer esas cosas que hace estas pinturas todas esas vicisitudes porque yo también pinto a este joven y quiero que mi nena la cookie aprenda tango entonces usted me dijo venga que en la botica enseñamos tango bueno y vos nos enseñaste a reír nunca se te comparó con Nini porque era otro estilo de personaje esa especie de catita del momento de los años 60 y te queremos mucho Chona yo también chau bueno estos se fueron por el mundo yo voy a ver si me hago unos pesitos en una esquina y ya están en los libros de César y en todo esto gracias usted se lo merece vamos a ver Santiago San Telmo para ustedes significó todo para ustedes ilusión es magia perdón voy a buscar el micrófono que me quedó en lo de la Chona ilusión y magia para él para vos nostalgia nostalgia para vos tango felicidad amores amores ligás mucho en las esquinas para vos historia historia para vos Carlitos San Telmo todo nuestro pasado y sobre todo targo targo gracias para vos un lugar para crear ¿cómo te llamás? Julieta Julieta venga chiquita venga mira la joya que tiene de los bailarolos para mí es otro mundo es el de los artistas el mundo de los artistas esos ilusionistas que hacen las penas desaparecer para vos para mí como dice un lugar mágico a ver como hace mágicamente gracias señor para vos Sandra Bassan un candombe a ver como lo dice y canta movimiento de candombe coreografía candombe candombe negro nostalgia de buenos aires por las calles de San Telmo vienen moviendo la calle por las calles de San Telmo vienen moviendo la calle tumba con sangre y tumba taruma de tumba y sangre grito esclavo de los negros de mi eterna buenos aires grito esclavo de los negros de mi eterna buenos aires ay morenito tus ojos son como luz de sabache tu cara parece un sueño un sueño de chocolate hay tus caderas que tiemblan que tiemblan como dos marches ay morenito quisiera quisiera poder besarte oh 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 gracias a los argentinos tiene la espalda por favor muestre su ángel de la aviación para vos San Telmo para mi San Telmo es un lugar donde me puedo expresar y llegar a la gente muy bien para vos Moni para mi San Telmo son los duendes que se fueron y los duendes que estaban ajá decilo cantando por favor lo digo cantando si pero antes te pago págueme por favor eso es al revés nos extrañen si les digo que fui hippie melenudo que tomaba el té en el bowling arrimando algún strike y después para hacerme el tuerca le afanaba el coche al viejo le iba a la casa a una yankee a llamullarla en inglés me paseaba por el bajo los sábados y domingos y los días de semana me iba al centro a caminar a engancharme a alguna mina que tuviera mucho vento sintiéndome muy contento con mi forma de vivir después después me puse después me puse me puse de novio con una mina en Belgrano venía también la mano que dije me voy a casar cuando se enteró la vieja que yo corrí esa carrera me sacó de la gatera y no pude figurar si me habré agarrado curdas por aquel cruel desengaño viendo así pasar los años sin poderla a ella olvidar hasta que escuché un buen tango cantado por Don Rivero y sentí que mi valero empezaba a carburar por eso yo le aconsejo a toda la muchachada que se deje de pavadas y que empiece a caminar que hay que darle bola al tango porque el tango es argentino y también es el camino que debemos transitar el tango es la melodía del arrabal es porteño y lo cantaron sorsales como Corsini Gardel el tango gusta en Europa en Japón y hasta en la China porque es música argentina es industria nacional el tango gusta en Europa en Japón y hasta en la China porque es música argentina es industria nacional muy bien muy bien lo de bola fue un poco fuerte para esta hora y acá con un ángel la trompeta anunciando que Dante en Santelmo siente estar en un hermoso arcón de sueños y de música muy bien y usted mi querido maestro Santelmo me podés dar el angelito de plata ya que no hay ni una moneda me revuelve lo ganado gracias por una moneda para vos Santelmo Santelmo me hace acordar mucho mucho a Montmartre por ejemplo esos artistas callejeros que en cualquier parte en Londres en París van y reciben su dinero creando y creciendo pero el Papa Pío ¿cuál fue el Papa? no fue Juan XXIII ¿no? el Papa Juan XXIII dijo que lo que lo que le ocurrió en en las primeras semanas de su pontificado fue que se le apareció su ángel guardián y le dijo en un sueño de día Giovanni no te tomes tan en serio y desde entonces pudo dormir dormir y soñar eso es muy importante esta gente los hace soñar cuando llegan a esa plaza y se encuentran ¡ay! ¿qué es esto? ¡ay! parecemos Chasman y Chirón gracias gracias puede quedarse con el vuelto bueno muchas gracias bueno la semana que viene vos cumplís 50 años con el espectáculo genial creo que son más pero venga joven venga usted el que está parado allá venga venga el que quería tener un sombrero lleno de recuerdos venga venga por favor esta es una cosa muy interna tráiganlo al delincuente empújelo por favor yo creo que esto el pueblo debe saberlo con todo lo que nos hemos ganado en San Telmo señoras señores ha sido muy lindo estar con ustedes más aún cuando se trata de todos estos artistas esos ilusionistas como dice Marielena que hacen las penas desaparecer no dejen de ir por San Telmo por cualquier plaza y cuando se encuentren con un artista o alguien que quiere serlo ayúdenlo a soñar soñar por ahora no cuesta nada así que corramos el telón y con la galera de Marlén esa ángela azul que hizo soñar e ilusionar a tantas generaciones que hizo soñar como dice Marielena que hizo soñar las alegrías ¡Gracias!